¡Ay, canarias, la tierra de mis amores, la hoja de flores que brotan de la mar! Yaiza está situada en el sur de la isla canaria de Lanzarote, rodeada por el océano Atlántico. Su industria principal es el turismo y la agricultura. En el extremo sur del municipio de Yaiza, en la zona conocida como Tocicón, se instaló el primer asentamiento europeo de las islas canarias, en 1402, desde donde se inició la conquista de la archipiélago. En ese lugar se encontraba la catedral de San Marcial de Limós, patrón de Lanzarote, que fue destruida por piratas ingleses en el siglo XVI. Actualmente se encuentra allí una ermita dedicada a este santo. El municipio cuenta con espacios naturales de gran importancia, como las tallas del Parpagayo o el Charro Verde, también llamada de los Glicos. En la costa de Yaiza se sitúan las salinas de Janute. Se encuentra en el borde del área secultada por las ilusiones volcánicas producidas en Lanzarote, entre 1730 y 1736, que dieron como origen el Parque Nacional de Timonfán. Precisamente, la crónica fundamental de las ilusiones fue narrada por el entonces párrafo de Yaicaza, Andrés Lorenzo Urbana. Sobresale esta ciudad entre los pueblos de la isla por su cuidado pasajístico y su respeto a la arquitectura tradicional. Lanzarote ha sido declarada reserva de la biosfera por la UNESCO y actualmente es un referente mundial para la arquitectura natural. Las montañas de Ciego forman parte de una amplia zona afectada por las ilusiones volcánicas de 1730 y posteriormente en el año 1824. Este largo proceso evolutivo fue uno de los más relevantes y espectaculares del volcanismo histórico de la Tierra. Cambió la morfología de la isla, quedando prácticamente sepultada una cuarta parte de la misma, bajo un hueso, manto de lava y ceniza. El paisaje volcánico producido por la actividad volcánica comprende un perímetro de 174 kilómetros cuadrados, aunque el área protegida del Parque Nacional de Timanfaya sólo abarca unos 50 kilómetros cuadrados, donde sucedieron las ilusiones más importantes. El perímetro de las ilusiones principales está formado por dos extensas superficies de lava sin transitarlas y apenas han sufrido alteraciones humanas. Esto, huido a la especial climatología de la isla, ha producido que el paisaje volcánico en final se encuentre en la actualidad prácticamente inalterado, siendo un auténtico laboratorio de investigación para procesos de comunicación, la fauna y la fuga. Estas institucionales características volcánicas del Timanfaya conllevaron a su declaración como Parque Nacional en 1794. Es el único de la red española de parques nacionales de carácter geológico. Las emisiones volcánicas consumieron una de las franjas agrícolas más productivas de Lanzarote y sepultaron, para siempre, varias poblaciones. Sin embargo, buena parte de los nuevos terrenos destaca por su increíble fertilidad. Esto produjo su rápida conversión agrícola, dedicándolos fundamentalmente a la plantación de viñedos, donde las parras son prácticamente enterradas en la arena uribe. A lo largo del Timanfaya se origina lo que los vulcanólogos denominan anomalías geotérmicas, esto es, temperaturas inusuales en la superficie que proviene de su suelo, concretamente de una cámara magmática residual a poca profundidad. El núcleo principal de esta anomalía se actúa en el llamado Islote de Hilario, donde sus efectos son mostrados a los curiosos y visitantes por medio de los famosos gersos, la combustión de lagas o cocinando alimentos contra el natural de la tierra. Sin embargo, la sorpresa principal proviene del efecto del agua sobre estas bolsas en su suelo, a gran temperatura. El espectáculo parece pirotécnico. Podemos encontrar la huella artística de César Monrique en el restaurante del Llamo, realizado en 1970. Esta sólida edificación presenta una planta circular con muros cortina cristalados que iluminan el interior y actúan a modo de mirador sobre el paisaje local. En el exterior, también de forma curva, discorre un amoyetamiento que delimita la entrada. Todo el conjunto arquitectónico está cubierto de piedra seca labrada, potenciando las tonalidades oscuras del material volcánico. Aunque la carta escueta resulta una gozada de gustar los platos típicos canarios, contemplando la majestuosa estampa de los volcanes y la lava esparcida en kilómetros. En el interior del parque existe un tramo de unos 14 kilómetros de longitud, acondicionado para la visita. La extrema fragilidad del entorno hizo necesario crear un recorrido que fuese capaz, con una intervención mínima, sintetizar la belleza y la magnitud del mismo. En el paseo a lomos de camellos sobre el boscan es sin duda una de las estampas más clásicas de Lanzarote y conjuga el sotismo del transporte con la espectacularidad del entorno. Teban Falla y el Parque Nacional de la Caña del Teide son los parques nacionales más visitados de España. El Parque Nacional de la Caña del Teide